DS3 es el modelo con el que la marca francesa Citroën inauguró una nueva línea en la que expresa un concepto diferente, es decir, con la cual se diferencia del resto de los modelos que vende a nivel mundial. Entonces lo que propone es un segmento de alta gama, una línea distintiva, denominada DS, retomando un poco aquel emblemático modelo con el que hizo historia, en especial tanto por el diseño como por la tecnología. En este caso el primer modelo, decíamos, de esta por ahora trilogía de modelos DS3, DS4, DS5. DS3 es el primero, lógicamente, que apareció a nivel mundial y el que llevó a nuestro mercado, con mucha impronta, mucha deportividad, pero también con mucho charm. Tiene mucho glamour, es un vehículo en el que no sólo cuando uno lo ve, ve líneas dinámicas, sino también expresa mucho de su calidad y de todos los avances que tiene la marca francesa a nivel global. Llega a nuestro mercado con la motorización archiconocida y multiprobada en diversos modelos, no sólo de la gama del grupo PSA Peugeot Citroën, sino también de BMW, varios mini lo llevan. ¿Por qué? Porque es un motor, es un propulsor que se desarrolló entre el grupo francés y la marca alemana. Es el 1.6 turbo de 156 caballos. En este caso viene con una caja manual de 6 velocidades, es un vehículo con un tacto deportivo realmente admirable. Lógicamente que hay que resignar, por cierto momento, un poco de, por ahí, confort de marcha en la ciudad, porque se lo nota firme, se lo nota bastante áspero en algunos tramos, pero lógicamente eso se agradece y muchísimo cuando salimos a la ruta o a la autopista. Nosotros pudimos probarlo, nos cruzamos el charco, estuvimos en Uruguay y anduvimos por los lugares más emblemáticos, más pintorescos de nuestro vecino país, hablando de Punta del Este, de Colonia, de Fray Ventos y bueno, en diferentes lugares, lógicamente, lo primero que hace este vehículo es llamar la atención. Mucho glamour, mucha pinta, es un pequeño muy fachero, muy francés, que además propone muchísimo desde el equipamiento y desde la calidad. Vos tenés un interior, es dos puertas con un interior acotado, reducido, pero con plazas delanteras lógicas, cómodas, con una muy buena posición de manejo, butacas con buena contención lateral y todo te ayuda a que tengas un manejo realmente muy deportivo. Te decía al inicio que es un vehículo en el que lógicamente vas a notar ciertas asperezas, pero es un pequeño impuesto que hay que pagar para tener un vehículo con buena plomo, mucha estabilidad y que copie excelentemente las curvas como lo hace este vehículo. La caja de cambios tiene un accionamiento realmente muy cómodo y se siente ese clank típico de los deportivos, con una pequeña resistencia, pero que es de las resistencias que habla bien de la caja, no de las cajas de tipo gomosa como solemos nombrar nosotros. Y por otro lado del equipamiento, te decía. Primero, la dotación en cuanto a confort es completísima, tapizados de cuero, sistema de audio con CD, MP3, entradas auxiliares, control de velocidad crucero, computadora de a bordo. Es un vehículo realmente completo desde ese punto de vista y también obviamente desde lo que ofrece desde el punto de vista de la seguridad, porque tiene frenos ABS, controles de tracción, de estabilidad, herbas frontales, herbas laterales. Es decir, es un vehículo que viene en un combo preparado muy bien para ofrecerse como un vehículo premium dentro de una marca generalista. Entonces, lo que hizo la marca del doble Chevron aquí en Argentina es traerlo en una sola versión muy bien equipada con este motor y con esta caja. Así que, de este modo, tomamos un contacto con el DS3, este vehículo tan pintoresco, tan particular, tan atractivo que tiene la marca francesa Citroën aquí en la Argentina, con el que demuestra lo que puede hacer en cuestiones de tecnología y también de diseño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!